...por el mundo como hacemos habitualmente los viernes con Carolina Baza que ha venido hoy acompañada por Nicolás Dilenque porque vamos a presentar ¿Cómo está Carolina? Bienvenido a Nicolás también Una interesante opción para quienes están cumpliendo 15 años ahora o el año que viene Iba a decir chicas pero en realidad chicas y chicos Chicas y chicos Ahora eso se ha universalizado Sí, de a poquito se van los varones animando a festejar sus 15 y a integrar estas salidas a Disney que tenemos Así que de a poquito, uno está acostumbrado a decir las nenas Los chicos también se van sumando y cada vez más son los chicos que se suman a este viaje ¿Y qué es lo lindo de viajar a Disney en los 15? A ver, por ahí se está diciendo fiesta o viaje Por ahí la fiesta te dura un par de horas nomás y el viaje está todo preparado Son 16 días que tienen fiesta, recorremos playa recorremos todos los parques temáticos Es algo que te queda por el resto de tu vida que jamás te olvidás Es increíble Un gran recuerdo Un gran recuerdo Y compartido con chicos y chicas de tu misma edad Claro, que también van sus amigas Se arman grupitos de las mismas amigas y también de otros lugares que se terminan haciendo amigas en el viaje porque se comparten muchas cosas allá Está resurgiendo ese hábito además, ¿no? O nunca se ha perdido, siempre se hizo Mirá, nosotros que ya desde el año 92 venimos trabajando con este tipo de viajes con quinceañeras Se ha ido afianzando más en esta época el tema de que la fiesta dure 16 días y no, como dice Nico, un par de horas Y a los papás la verdad que también se les resulta un poco más factible por ahí ir haciendo esto de forma palautina anticipándose hasta casi dos años para poder reservar un lugar para su hija o su hijo y que poder conocer este destino que es Orlando combinado con Miami que la verdad que como dice Nicolás yo viajé a los quince hace un par de añitos Así, ¿viste? ¿Vos lo hiciste así? Porque contaron en primera persona ¿Viste? Sí, hace un par de años y después también acompañando al grupo como coordinadora entonces se vive, la verdad que vivirlo a los quince vivirlo a los treinta y pico que tengo ahora son bastantes experiencias una experiencia que uno, como dice Nicolás, no la olvidás y creo que para cualquier chico estar en este lugar creo que para el esfuerzo del papá lo merita muy bien ¿Y con quién viajan los chicos? ¿Viajan con un coordinador? Sí, hay diferentes coordinadores cada tantos chicos y tipo uno en coordinador Aproximadamente son grupos de entre 45 y 50 que acompañan tres o cuatro coordinadores siempre mixto, mujer y varón ¿Y qué hacen durante el estadio? ¿Van a los parques? Y empezamos, generalmente empezamos con Miami empezamos haciendo todo el glamour que tiene Miami todo lo que es playas, recorriendo todo lo que es Miami City, Miami Beach como la que aparecen las películas, la Ocean Drive recorremos todo eso y después viajamos hacia Orlando y hacemos un parque por día ¿Cuántos días están en Miami? En Miami estamos tres días y el resto, trece días, estamos en Orlando haciendo todo lo que es Disney que tiene cuatro parques más los dos parques de agua todo lo que es Universal Studios que son dos parques, está Isla de la Aventura y Universal Studios y además un día viajamos a Tampa que queda aproximadamente a dos horas de Orlando que es un parque que es solo montañas rusas ese día la adrenalina al máximo Al que le gusta Al que no le gusta también tiene opciones y además tenemos un día que yo digo que es el día más estresante porque es el día de compras que ahí las chicas se vuelven y las chicas y los chicos también se vuelven como locos yendo para allá los outlets que ya son enormes en Estados Unidos van, vienen con las valijas yo me compré esto, yo me compré lo otro y... Compitiendo quien compró más barato Ahí estaba viendo que están todos vestidos parecidos que los grupos se identifican por colores Sí, llevamos la indumentaria Ah, acá tenemos la indumentaria Esto es parte del kit de viaje que nosotros entregamos en una reunión previaje que hacemos para que los papás estén notificados de todas las instancias del viaje así que en esa instancia le regalamos la mochila o una serie de musculosas para que mientras estamos en los parques haciendo todas las visitas las chicas estén y los chicos estén identificados porque imagínate que son lugares enormes Temporada alta Y temporada alta ¿Cuándo van? ¿En qué época van? En vacaciones de julio Ahora en un mes tenemos una salida ¿Vos vas a todas? Tenemos dos salidas febrero y julio pero acá no viajamos en julio y yo voy dos veces por año ¡Qué sacrificio! Y la verdad que... ¡Qué trabajo de tres años! No es fácil tampoco No es fácil ¿No? No es fácil Para muchos chicos es la primera vez que salen del país la primera vez que salen solos a los 15 años El tema de la visa que también la tenemos incluida Ajá, ese trámite lo hacen con ustedes Ajá, también para la tranquilidad de los padres ¿Y así que se empieza a pagar dos años antes del viaje? Sí Sí, está toda la posibilidad Hoy ya estamos inscribiendo chicos para el año que viene para 2020 y tenemos también Para inscribir al chico Y va pagando cuenta Y puede ir pagando cuenta del viaje con una pequeña seña al inicio y después ir haciendo entregas parciales para ir completando el valor total del tour Claro, hasta el momento Claro, se facilita mucho Te lo voy a decir Exactamente Comparado con una fiesta que por ahí tienen que tener toda la plata junta Sí ¿Y esto qué es? ¿Esto le regalan a los chicos? Sí Trajimos primero para regalarte a vos una remera para que hagan un sorteo para la gente Ah, buenísimo Y después contar que en las redes sociales primero está la página que es www.club15.com.ar Y además tenemos todas las redes sociales que es Facebook, Instagram, Snapchat que justo hoy largamos un sorteo de un parlante de una mochila y de una remera ¿Cómo se ganan los premios? Entrando a nuestra página Club 15 poniendo me gusta y ya participan Y recuerden que pueden encontrar toda la información todos esos datos y más asesoramiento también en Baza, en Calle Pellegrini 80 Iba a decir 15, pero es pelín Gracias por la visita de ambos no será la última vez seguramente vamos a seguir hablando de esta cuestión que es de interés de muchos chicos pero también de los padres, de los abuelos de quienes están seguros Sí, anotando para tus hijos Falta un ratito Una planificación Tenés tiempo todavía Pero si tienen un hijo o una hija de 12 años, 13 vayan pensando en la... O 14 Igual te aclaro, Cristian que no necesariamente los chicos tienen que tener 15 años para poder viajar Ah, bien Sí, o sea, estamos teniendo nenas ni nenes de 12, 13, 14 años que también tienen la intención porque el grupito viaja Tengo una de 30 y algo Ah, y Virginia Como coordinadora Ya la mataste Con lo que sea Sí, o sea que los chicos no necesariamente tienen que tener 15 hemos tenido abuelas que llevan a sus nietos de 8, 9, 10 años acompañando el grupo y la verdad que la pasan más que bien porque ya está todo diagramado para que los chicos puedan disfrutar con tranquilidad Gracias a los dos Nosotros les recordamos que ya están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2018 en el Instituto Viviana de Arrigo para estudiar asistentes de belleza integral ¡Gracias! 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 Gracias!